¿Por qué se llama un trabajo detrás de la cortina? Porque nosotros rescatamos mucho la parte de las diferencias o la diversidad de discapacidad que tenemos. Es decir, tenemos varios estudiantes con muchas necesidades educativas. Dentro de eso tenemos los niños de básica elemental, media, superior y bachillerato. La diferencia que hay entre un subnivel es que nuestros estudiantes cronológicamente son adolescentes, si vamos a la parte de bachillerato. Por ende, ellos quieren ser tratados de forma regular, es decir, igual que sus demás compañeros. Por esa razón, con ellos, con la parte de bachillerato, se trabaja de manera como que detrás de la cortina. Porque es su forma de que ellos no quieren que se queden minimizados, no quieren que sus compañeros sepan que ellos tienen una diferencia. Se sensibiliza el papá a los padres de la extinción. Hay un niño dentro del piso que tiene una necesidad de un autismo, un niño que tiene un autismo severo, porque sabemos que esos niños no controlan sus comportamientos. Es un niño que corre, se puede reparar las bancas, no miren su fuerza, agreden sin querer a sus compañeros. Y obviamente, como padre de familia, uno se preocupa, porque sin querer me agregó un niño, lo empujó. O sea, es así, de verdad. Sensibilizamos a los padres de familia en las reuniones, y les explicamos que vamos a tener un niño con este presuntivo, con un timo, y que por favor tener calma, tener paciencia, porque estamos moderando su comportamiento como tal dentro de la institución.